La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, C. de Aragua, conmemoró 40 años de fundada. En un acto realizado en el Auditorio 1 del Núcleo La Morita, autoridades universitarias en compañía de egresados de la primera promoción de médicos, profesores y trabajadores fundadores de esta facultad recordaron momentos históricos de estas cuatro décadas formando profesionales para el país. Muy felices de que nuestra sede de Aragua de la Facultad de Ciencias de la Salud esté celebrando sus 40 años de fundada, por así decirlo, sobre todo porque nos permite retrotraernos un poco a la historia y estar pendientes y conscientes de las bases fundacionales desde el punto de vista académico, administrativo, político, humano e institucional que nos han llevado a lo que somos hoy en el año 2014 y que sobre esas bases nosotros sigamos reflexionando y reiniciemos una cosa que empezamos en el año 2000, que llamamos Plan 2000-2015 y que bueno, sirva estos 40 años para establecer nuestro plan de facultad, no solamente en la sede de Aragua, sino en la sede de Carabobo 2015-2030, siempre con el mismo sentido de continuidad, de progreso, de expansión en cualquier circunstancia. La profesora Luz María Zanoja, comisionada del decano, resaltó los aportes más significativos de esta dependencia universitaria durante sus 40 años. Cuando uno hace la retrospectiva y hace todo el análisis, nos hemos dado cuenta de lo que la facultad ha crecido aquí en Aragua, tanto en todos esos aspectos. O sea, nada más que hemos dado al... En 40 años hemos graduado más de 5.000 médicos, más de casi 2.000 bioanalistas. Tenemos una planta profesoral de 400 profesores. Actualmente una matrícula entre las tres escuelas, que ya tenemos tres escuelas. Una matrícula que ronda los 4.000 y algo, ahorita no tengo la data. Entonces realmente es una facultad que tiene su peso, tiene su significación para el Estado y también para la región. Durante el evento se le entregó el botón de la Universidad de Carabobo a los obreros, empleados y profesores fundadores de esta facultad. Desde el núcleo La Morita, en el Estado de Aragua, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela. ¡Gracias!